Yo noto la tendencia que se nota a nivel nacional, se rectifica el Estado y en este sentido, bueno, nos da la tranquilidad de saber que se ha trabajado bien y nos compromete a seguir trabajando. Hay una muy buena diferencia. Ahora, decir, colocar, señalar en este momento números y cifras, también sería parte de una estrategia que en particular yo no comparto. Así que son las encuestas desde mi óptica, para lo que las uso, instrumentos de información para la toma de decisiones y para el diseño de cada día de campaña, nos ayuda mucho, nos permite saber qué, cómo estamos, qué se quiere. Y en este sentido, nosotros estamos preparando para que el primero de julio ganemos la elección. ¿Cuáles son tus propias? No, hombre, seguir trabajando con mayor intensidad, llevar nuestra propuesta a todas las regiones del Estado y mantener en esta campaña lo que hemos hecho desde el primer día, un constante diálogo con la sociedad. Nosotros presentamos, pero estamos abiertos a escuchar las demandas, a escuchar las propuestas, a escuchar los señalamientos y en cada uno de los casos incorporarnos a la propuesta original. Al final del día nosotros estaremos decidiendo y estaremos representando, escuchando a los garacuzanos de manera muy cercana. ¿Cómo ven las manifestaciones de los jóvenes? Lo he dicho ya cuatro veces hoy, pero lo vuelvo a reiterar, las veo con gran simpatía. Me parece que siempre será bienvenida la participación, la movilización, el deseo de hacerse sentir y de participar de los jóvenes. Eso fortalece y vigoriza nuestro sistema democrático. Hay tanta violencia en nuestros días, hay tanto temor, hay tanta violencia en nuestras calles que lo más irresponsable sería alentarla y consultarla desde el ejercicio político y desde el discurso. El PRI no lo hará nunca, al contrario, el PRI tratará de convocar a un frente, a la unión de los mexicanos, de los garacuzanos, porque solamente así se resolverán. ¿Esta guerra sucia no pudiera alejar al electorado? La verdad es que sí hay razones de desmotivación, en gran parte es que la ciudadanía quiere oír propuestas, quiere oír ideas, no quiere oír agravios ni descalificaciones. Pero bueno, pues que también el electorado pueda reconocer quién es el que lo está haciendo y quién está haciendo la guerra sucia, quién está utilizando el agravio como estrategia política electoral y quién estamos por la propuesta, por las ideas, por el respeto ante todo. La respuesta es muy clara, yo veo condiciones totales para que el primero de julio los ciudadanos salgan con toda confianza y con toda tranquilidad a emitir su voto. Yo no veo esa situación, al contrario, dije que ese tipo de concurras y de controles están en otros candidatos, en otros partidos, no en nosotros. Nosotros creemos que hay condiciones para votar y por eso estamos alentando y esforzándonos en esta campaña para dar elementos de juicio, información suficiente al electorado para que con toda confianza salga a votar por los candidatos del PRI y del Verde Ecologista, por la coalición Compromisos por México. Representamos la mejor oportunidad de transformación nacional, estamos pensando en la gente y no le vamos a fallar. El segundo debate de candidatos a presidente de la República. que reafirme nuestro candidato lo que ya logró en el primero, que hay conocimiento de causa, que hay sensibilidad social y que tiene proyectos para encontrar salidas a este país.